Aúdubillahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Por cierto que Alá os observa. Dad a los huérfanos sus bienes al llegar a la pubertad. No os quedéis con aquello sobre lo cual no tenéis derecho, y no os apropiéis de sus bienes agregándolos a los vuestros, porque es un gran pecado. Si teméis no ser equitativos con las dotes de las huérfanas, entonces casaos con otras mujeres que os gusten, dos, tres o cuatro. Pero si teméis no ser justos, casaos con una sola, o recurrid a vuestras esclavas. Esto, casarse con una sola mujer, es lo recomendable para evitar cometer alguna injusticia. Dad a vuestras mujeres su dote, con buena predisposición. Pero si renuncian a ella en vuestro favor, disponed de ésta como os plazca. No confiéis a los incapaces los bienes cuya administración Alá os ha confiado. Alimentadlos y vestidles con ellos, y hablarles con cariño. Alá basta para ajustar cuentas. Que procuren los apoderados de los huérfanos por ellos. Al igual que si dejasen tras de sí hijos de corta edad, y temiesen por ellos. Que teman a Alá, y hagan recomendaciones justas. Quienes se apropien injustamente los bienes de los huérfanos, el fuego consumirá sus entrañas y arderán en el infierno. Alá dictamina respecto a la herencia de vuestros hijos. Al varón le corresponde lo mismo que a dos mujeres. Esto es debido a que no pesa sobre la mujer la manutención de los hijos y la familia. Si las hermanas son más de dos, les corresponderán dos tercios de la herencia. Si es hija única, le corresponde la mitad. A cada uno de los padres del difunto le corresponderá un sexto de la herencia, si deja hijos. Pero si no tiene hijos y le heredan sólo sus padres, un tercio es para la madre. Si tiene hermanos, un sexto es para la madre. Esto luego de cumplir con sus legados y deudas. Vosotros no sabéis quiénes tienen más derecho al beneficio de la herencia, si vuestros padres o vuestros hijos. Esto es un precepto de Alá, y Alá es sabio, omnisciente. A vosotros os corresponde la mitad de lo que dejaran vuestras esposas, si no tuvieran hijos. Si los tuvieran, os corresponde un cuarto, luego de cumplir con sus legados y deudas. Si no tuvierais hijos, a vuestras mujeres les corresponde un cuarto de lo que dejasteis. Si tuvierais, entonces un octavo de lo que dejasteis, luego de cumplir con vuestros legados y deudas. Si el difunto, hombre o mujer, no tiene padres ni hijos, pero sí un hermano o una hermana, entonces les corresponde a cada uno de ellos un sexto. Si son más, participarán del tercio de la herencia, luego de cumplir con los legados y deudas sin perjudicar a nadie. Esta es una disposición de Alá. Alá es sabio, tolerante. Estos son los dictámenes de Alá. A quien obedezca a Alá y a su mensajero, él le introducirá en jardines donde corren los ríos y donde vivirán eternamente. Este es el éxito grandioso. Pero a quien desobedezca a Alá y a su mensajero y no cumpla con sus dictámenes, él le introducirá en el fuego, donde permanecerá eternamente y sufrirá un castigo humillante. Para aquellas de vuestras mujeres que cometan adulterio, convocad a cuatro testigos. Si atestiguan en su contra, recluidlas en sus casas hasta que mueran. O hasta que Alá revele otra sanción. Este fue el primer castigo establecido para las mujeres acusadas de cometer adulterio. Pero luego fue abrogado por el verso 6 de la sura 24. Lo veremos más adelante. A quienes de vosotros lo cometiesen, castigarles y reprocharles severamente. Pero si se arrepienten y enmiendan, dejadles en paz. Alá es indulgente, misericordioso. Alá perdona sólo a quienes cometen el mal por ignorancia y pronto se arrepienten. A éstos Alá los absuelve, porque Alá es sabio, omnisciente. No serán perdonados quienes sigan obrando mal hasta que les sorprenda la muerte. Y entonces digan, ahora me arrepiento. Ni tampoco quienes mueran siendo incrédulos. A éstos les tenemos reservado un castigo doloroso. Oh, creyentes, no es lícito tomar a las mujeres como objeto de herencia, ni impedirles o forzarlas a que vuelvan a casarse para recuperar parte de lo que les hayáis dado, como en la época preislámica. Que la mujer al enviudar pasaba a depender de los parientes y allegados del difunto, quienes tenían derecho a casarse con ellas y decidir sobre su futuro. Si vuestras mujeres cometieran una inmoralidad, podéis presionarlas, de modo tal que sean ellas quienes soliciten el divorcio, para que en este caso os devuelvan parte de lo que les hayáis dado de dote. Tratad bien a vuestras mujeres en la convivencia, y si algo de ellas os disgusta, es posible que Alá haya decretado a pesar de esto un bien para vosotros. Y si queréis cambiar de esposa, divorciando a la que tenéis para casaros con otra, habiéndoles dado una dote cuantiosa, no pretendáis recuperar nada de la misma, ¿acaso queréis cometer una injusticia? ¿O pretendéis que se os devuelva lo que le habéis dado después de haber compartido la intimidad y de haber concertado un pacto firme? No os caséis con las exesposas de vuestros padres, salvo que lo hubierais hecho antes de esta prescripción. Esto es algo obsceno, aborrecible e inmoral. Se os ha vedado contraer matrimonio con vuestras madres, vuestras hijas, vuestras hermanas, vuestras tías paternas y maternas, vuestras sobrinas por parte de hermano o de hermana, vuestras madres de leche, vuestras hermanas de leche, las madres de vuestras mujeres, vuestras hijastras que están bajo vuestra tutela, nacidas de esposas con las que habéis consumado el matrimonio. Pero si no habéis consumado el matrimonio, no incurrís en falta en casaros con ellas. También han sido vedadas las esposas de vuestros propios hijos. Así como casaros con dos hermanas a la vez, salvo que lo hubierais hecho antes de esta prescripción. Alá es absorvedor, misericordioso. Y también se os ha prohibido las mujeres casadas, pero sabed que si podéis cohabitar con vuestras esclavas, que no se encuentran casadas. Esto es una prescripción de Alá. Os es lícito que busquéis otras mujeres con vuestros bienes, con intención de casaros y no de fornicar. Dadles la dote convenida a quienes toméis como esposas. No incurrís en falta si decidís hacer concesiones recíprocas después de cumplir con lo prescrito. Alá es sabio, omnisciente. ¿Quién de vosotros no disponga? Podrá de los medios necesarios para contraer matrimonio con creyentes libres. Podrá hacerlo con una esclava creyente. Alá conoce bien vuestra fe, y tanto vosotros como ellas, las esclavas, tenéis la misma creencia. Casados con ellas, con el permiso de sus amos y dadles la dote convenida, y tomadlas como mujeres honestas, no como fornicadoras o amantes. Si estas mujeres se casan y cometen una deshonestidad, se les aplicará la mitad del castigo que a las mujeres libres. Este permiso es para aquellos de vosotros que teman caer en la fornicación. Pero lo mejor es que tengáis paciencia. Alá es absorvedor, misericordioso. Alá quiere aclararos y mostraros el camino correcto de quienes os precedieron, y absorberos. Alá es omnisciente, sabio. Alá quiere absorberos, mientras que quienes siguen sus pasiones quieren que os extraviéis completamente. Alá quiere facilitaros las cosas, ya que el hombre fue creado débil, sin embargo. Oh, creyentes, no os apropiéis los bienes injustamente, pero sí comercial de común acuerdo. No os matéis unos a otros. Alá es misericordioso con vosotros. Quien obre así, quebrantando la ley con injusticia, le arrojaremos al fuego. Ello es fácil para Alá. Si os apartáis de los pecados más graves, perdonaremos vuestras faltas y os introduceremos en el paraíso honrándoos. No codiciéis lo que Alá ha concedido a unos más que a otros. Tanto los hombres como las mujeres recibirán su merecido. Pedid a Alá que os conceda su favor. Alá es conocedor de todas las cosas. A cada uno lo hemos designado heredero de lo que dejen sus padres y sus parientes más cercanos. Y a aquellos con quienes hayáis concertado algún pacto, dadle su parte. Alá es testigo de todo. Los hombres están a cargo de las mujeres, debido a la preferencia que Alá ha tenido con ellos, y deben mantenerlas con sus bienes. Las mujeres piadosas obedecen a Alá y a sus maridos, y cuidan en ausencia de ellos su honor y sus bienes, encomendándose a Alá. Si teméis la ruptura de un matrimonio, poned un mediador de la familia de él, y otro de la de ella, si desean reconciliarse. A Alá hará que lleguen a un acuerdo. Alá es omnisciente y está bien informado. Adorad a Alá, y no le asociéis nada. Sed benevolentes con vuestros padres, parientes, con los huérfanos, pobres, vecinos parientes y no parientes, el compañero, el viajero insolvente, y con vuestros esclavos. Alá no ama a todo arrogante, jacta ansioso. Tampoco ama a los avaros, quienes incitan a otros a la avaricia, y a los que ocultan el favor que Alá les ha dispensado. Hemos preparado para los incrédulos un castigo humillante. Tampoco ama a quienes hacen caridad para ser vistos por los hombres, y no creen en Alá, ni en el día del juicio. Y quien tiene por compañero a Satanás, ¡qué pésimo compañero tiene! ¿A qué se debe que no creen en Alá y en el día del juicio, y no dan caridades de aquello que Alá les ha agraciado? Alá les conoce bien. Alá no es injusto con nadie, ni en el peso de un átomo. Cada obra buena la multiplicará con una magnífica recompensa. ¿Qué pasará cuando traigamos a un testigo de cada comunidad, y te traigamos a ti, oh Mohammed, como testigo contra estos, los incrédulos de tu pueblo? Ese día, los incrédulos que desobedecieron al mensajero, querrán que la tierra se los trague. No podrán ocultar sus secretos a Alá. Oh, creyentes, no hagáis la oración cuando estéis ebrios, hasta que no sepáis lo que decís. No vayáis impuros, a no ser que estéis de viaje, hasta que no os hayáis bañado. Pero si os encontráis enfermos, o de viaje, o si viene uno de vosotros de hacer sus necesidades, o habéis tenido relación con las mujeres, y no encontráis agua, buscad tierra limpia, y pasáosla por el rostro y las manos. Alá es remisorio, absorvedor. ¿No ha reparado en quienes recibieron el libro, judíos y cristianos? Se extraviaron, y anhelan que vosotros os desviéis del camino recto. Alá es quien mejor conoce a vuestros enemigos. Alá es suficiente como protector, y Alá basta como salvador. Algunos de los judíos cambian el sentido de las palabras, y dicen, Oímos, pero desobedecemos. Escuchamos, pero no prestamos atención. Reina, con doble sentido en sus palabras, y atacando la religión. Si dijeran, Oímos y obedecemos. Escucha, protégenos, sería mejor para ellos, y más correcto. Pero Alá les maldijo, por su incredulidad, porque no creen sino poco. Oh, gente del libro, creed en lo que hemos revelado, que confirma lo que tenéis, antes de que borremos los rasgos de vuestros rostros y los pongamos del revés, u os maldigamos, como maldijimos, a los transgresores del sábado. Lo que Alá dispone es irreversible. Alá no perdona que se le asocie nada, pero fuera de ello, perdona a quien le place. Quien asocie algo a Alá comete un gravísimo pecado. ¿No has reparado en quienes se consideran puros, judíos y cristianos? Pero es Alá quien declara puro a quien le place, y nadie será tratado injustamente en lo más mínimo. Observa cómo inventan mentiras contra Alá. Ello es un pecado evidente. ¿Acaso no reparas en quienes, habiendo recibido el libro, los judíos que arribaron a la Meca, adoran a los ídolos y al seductor, y dicen de los idólatras, ¿estos están mejor guiados que los creyentes? Ellos son a quienes Alá ha maldecido, y a quien Alá haya maldecido, no encontrarás quien los socorra. ¿Acaso poseen una parte del reino de Alá? Aunque así fuere, no darían, por su avaricia, a la gente lo más mínimo. ¿Envidian a la gente por el favor que Alá les ha dispensado? Hemos concedido a la familia de Abraham el libro y la sabiduría, y les hemos concedido un reino grandioso. Entre ellos, hay quienes creen y quienes rehúsan hacerlo, y el infierno les bastará como castigo. A quienes no crean en nuestros signos, les arrojaremos al fuego. Toda vez que se les queme la piel, se la cambiaremos por una nueva para que sigan sufriendo el castigo. Alá es poderoso, sabio. Y a los creyentes que obren rectamente, les introduciremos en jardines por donde corren los ríos, en los que estarán eternamente. Tendrán esposas purificadas, y los albergaremos bajo una hermosa sombra. Alá os ordena que restituyáis a sus dueños lo que se os haya confiado, y que cuando juzguéis entre los hombres lo hagáis con equidad. ¡Qué bueno es aquello a lo que Alá os exhorta! Alá es omnioyente, omnividente. Oh, creyentes, obedeced a Alá, obedeced al mensajero, y a aquellos de vosotros que tengan autoridad y conocimiento. Y si discrepáis acerca de un asunto, remitidlo al juicio de Alá y del mensajero, si es que creéis en Alá y en el día del juicio, porque es lo preferible y el camino correcto. ¿Acaso no reparas en quienes dicen creer en lo que se te ha revelado y en lo que ha sido revelado antes de ti? ¿Quieren recurrir al arbitraje del seductor, a pesar de que se les ha ordenado no creer en él? Satanás quiere extraviarles profundamente. Cuando se les dice venid a lo que Alá ha revelado y al mensajero, ves que los hipócritas se apartan de ti con desdén. ¿Qué será de ellos cuando les aflija una desgracia por lo que han cometido y vengan a ti jurando por Alá? ¿Sólo pretendíamos hacer el bien y llegar a un acuerdo? Alá conoce bien lo que encierran sus corazones. Apártate de ellos, amonéstales y exhórtalos con palabras que los conmuevan. No hemos enviado a ningún mensajero sino para que sea obedecido con el permiso de Alá. Si después de haber sido injustos hubieran recorrido a ti y pedido perdón a Alá y también el mensajero hubiera pedido perdón por ellos, habrían encontrado que Alá es indulgente misericordioso. Pero no, juro por tu Señor que no creerán a menos que te acepten como juez de sus disputas y no se resistan a aceptar tu decisión y se sometan completamente. Si les hubiéramos prescrito que se mataran o que abandonasen sus hogares no lo habrían hecho salvo algunos de ellos pero si hubieran cumplido con lo que se les ordenó habría sido mejor para ellos y les habría fortalecido la fe si lo hubieran hecho les habríamos concedido de parte nuestra una magnífica recompensa y les habríamos guiado por el sendero recto quienes obedezcan a Alá y al mensajero estarán con quienes Alá ha agraciado los profetas los veraces los mártires y los justos que excelentes compañeros tal es el favor de Alá y Alá por su conocimiento divino bien saben cómo recompensar a sus siervos oh creyentes estad precavidos salid en grupos o todos juntos en vuestras expediciones entre vosotros hay quien se queda rezagado y si os alcanza una desgracia dice Alá me ha agraciado pues no estuve allí presente con ellos pero si Alá os favorece se lamenta y dice ojalá hubiera estado con ellos así habría obtenido un éxito grandioso actúa como si no hubiese existido ningún lazo entre vosotros y él que combatan por la causa de Alá quienes son capaces de sacrificar la vida mundanal por la otra quien combata por la causa de Alá y caiga abatido u obtenga el triunfo le daremos una magnífica recompensa ¿Por qué no combatís por la causa de Alá cuando hay hombres mujeres y niños oprimidos que dicen Señor nuestro sálvanos de los habitantes opresores que hay en esta ciudad envíanos quien nos proteja y socorra los creyentes combaten por la causa de Alá los incrédulos en cambio combaten por la del seductor combatid contra los secuaces de Satanás y sabed que las artimañas de Satanás son débiles ¿Acaso no has reparado en aquellos a quienes se les dijo no combatáis ahora cumplid con la oración y hacer caridades pero cuando se les prescribió combatir algunos de ellos temieron de los hombres como temen de Alá o aún más y dijeron Señor nuestro ¿Por qué nos has ordenado combatir? ¿Por qué no extiendes el plazo de nuestras vidas un poco más? Diles el goce de la vida mundanal es corto en cambio la otra vida es mejor para los fiadosos y no serán tratados injustamente en lo más mínimo donde quiera que os encontréis la muerte os alcanzará aunque os refugiaseis en fuertes infrancleables si si les acontece algo bueno dicen esto proviene de alá pero si les alcanza un mal dicen esto es a causa de esta nueva fe que habéis traído oh mohamad diles todo todo proviene de alá que le sucede a esta gente que apenas comprende lo que se les dice todo bien que te alcance proviene de alá y el mal que te azote es consecuencia de tus obras te hemos enviado a los hombres como un mensajero alá es suficiente como testigo quien obedezca al mensajero obedece a alá y quien le dé la espalda sepa que no te hemos enviado como un custodio de sus obras y dicen obedecemos pero cuando se retiran de tu presencia un grupo de ellos pasa la noche tramando en contra de lo que tú dices alá registra lo que traman durante la noche aléjate de ellos y encomiéndate a alá alá te es suficiente como protector acaso no reflexionan en el corán y sus significados si no procediera de alá habrían encontrado en él numerosas contradicciones cuando llega a sus oídos algo que pudiera atentar contra la seguridad y sembrar el temor lo propagan si lo remitieran antes de propagarlo al mensajero y a quienes tienen autoridad y conocimiento sabrían mejor qué medida tomar puesto que son quienes están verdaderamente capacitados para comprender su magnitud si no fuera por el favor de alá que os ha concedido y por su misericordia habríais seguido salvo algunos de vosotros a satanás combate por la causa de alá no te exijas sino a ti mismo y exhorta a los creyentes a combatir puede que alá contenga el hostigamiento de los incrédulos alá es más poderoso y severo en el castigo quien interceda para la realización de una obra de bien obtendrá lo que le corresponda por ello y quien lo haga para la realización de una mala obra recibirá también lo que le corresponde por ello alá es sobre todas las cosas preponderante si os saludan responded con un saludo aún mejor o igual alá computa todas las cosas alá no hay otra divinidad salvo él os reunirá el día del juicio sobre el cual no hay duda y quien tiene palabras más veraces que alá porque os dividís en dos grupos respecto a los hipócritas algunos no querían combatirles y otros sí alá les ha desviado por su desobediencia a acaso intentáis guiar a quien alá ha extraviado a quien alá desvía no le encontrará salvación pretenden que no creáis al igual que ellos no hagáis pues ninguna alianza hasta que hayan emigrado por la causa de alá demostrando su verdadera fe si se rehúsan a emigrar apresadles y matadles dondequiera que los encontréis no los toméis por aliados ni socorredores salvo quienes pertenezcan a una tribu con la que hayáis realizado algún pacto o se presenten ante vosotros acongojados por tener que combatiros como si tuvieran que combatir contra su propia gente si alá hubiera querido les habría otorgado poder sobre vosotros y os habrían combatido y si se retiran y no os combaten y os proponen la paz entonces alá no os concede autoridad para agredirlos encontraréis a otros que desean estar a salvo de vosotros aparentando ser creyentes y a salvo de su gente manifestando la incredulidad que hay en sus corazones cada vez que su pueblo los incita a combatiros quedan desconcertados pero si no os dan la palabra de que no combatirán contra vosotros proponen la paz o contienen la agresión apresarles y matarles donde quiera que los encontréis para ello os concedemos total autoridad un creyente no debe matar a otro creyente salvo que lo hiciese por error quien mate a un creyente por error deberá liberar a un esclavo creyente y pagar una indemnización a la familia de la víctima a menos que ella se la condone y si era creyente y pertenecía a un pueblo enemigo deberá liberar un esclavo creyente pero si pertenecía a un pueblo con el que mantenéis un pacto deberá pagarle la indemnización a la familia de la víctima y liberar a un esclavo creyente y quien no esté en condiciones de hacerlo deberá ayunar dos meses seguidos como una despiación dispuesta por alá y alá es omnisciente sabio quien matare a un creyente intencionadamente será castigado con el infierno eterno incurrirá en la ira de alá lo maldecirá y le tendrá reservado un castigo horrible oh creyentes cuando salgáis a combatir por la causa de alá aseguraos de no combatir a los creyentes y no digáis a quien manifiesta tener fe tú no eres creyente para así poder combatirle y conseguir algo de los bienes de la vida mundanal alá os tiene reservado muchos botines que podéis obtener lícitamente vosotros fuisteis así anteriormente pero alá os agració distinguid bien porque alá está bien informado de lo que hacéis no se equiparan los creyentes que se quedaron en sus hogares salvo quienes tuvieron excusa válida con quienes combaten por la causa de alá con sus bienes y sus propias vidas alá ha considerado superior en grado a quienes combaten con sus bienes y sus propias vidas a quienes se quedaron en sus hogares a todos les ha prometido alá lo bueno el paraíso pero alá ha preferido conceder una recompensa más grande a quienes combatieron que a quienes no lo hicieron son grados que él concede junto con su perdón y misericordia alá es indulgente misericordioso por cierto que aquellos que mueran dudando de su fe los ángeles al tomar sus almas les preguntarán ¿por qué dudasteis? responderán nos sentíamos débiles y oprimidos por los incrédulos les dirán ¿acaso la tierra de alá no era suficientemente vasta como para haber emigrado? a ellos les corresponderá el infierno como morada quema al fin salvo los hombres mujeres y niños débiles que no pueden ni encuentran la manera de hacerlo a ellos alá les perdonará pues alá es revisorio absorvedor quien emigre por la causa de alá encontrará en la tierra muchos lugares para refugiarse y sustentarse y quien deje tras de sí su hogar para emigrar por la causa de alá y la de su mensajero y le sorprenda la muerte alá le concederá la misma recompensa de quien emigró alá es absorvedor misericordioso cuando salgáis de viaje no incurrís en falta si acortáis la oración si teméis que os agredan los incrédulos ellos son para vosotros un enemigo evidente cuando estéis con ellos oh mohamad y dirijas la oración que un grupo permanezca de pie tomando las armas cuando os prosterneis que se pongan detrás de vosotros luego el grupo que aún no haya orado se adelante y ore contigo tomando sus precauciones y estando armados los incrédulos desean que descuideis vuestras armas y pertrechos para lanzarse sobre vosotros sorpresivamente no cometéis falta si la lluvia os molesta o estáis enfermos y dejáis las armas pero tomad vuestras precauciones alá ha reservado para los incrédulos un castigo denigrante cuando hayáis culminado la oración recordad a alá de pie sentados o recostados y cuando haya pasado el peligro haced la oración respetando sus preceptos la oración ha sido prescrita a los creyentes para realizarla en horarios determinados no desistáis en la persecución de esa gente los incrédulos si combatir os causa pesares sabed que a ellos también les causa pesares pero vosotros esperáis de alá lo que ellos no pueden esperar alá es omnisciente sabio por cierto que te hemos revelado el libro con la verdad para que juzgues entre los hombres con lo que alá te inspira no defiendas a los traidores pide perdón a alá porque alá es absolvedor misericordioso no defiendas a quienes se engañan a sí mismos alá no ama el traidor el pecador pueden esconderse de los hombres pero no de alá él está con ellos cuando pasan la noche tramando lo que no le complace alá sabe bien todo cuanto hacen vosotros podéis defenderles en esta vida mundanal pero quien podrá defenderles de alá el día de la resurrección y quien será su protector quien obre mal o cometa iniquidad y luego pida perdón a alá encontrará que alá es absorvedor misericordioso quien cometa un pecado lo hace en perjuicio propio alá es omnisciente sabio quien cometa una falta o un delito y acuse de ello a un inocente cargará con su calumnia y un pecado evidente si no fuera por el favor que alá te ha concedido y por su misericordia habría intentado un grupo de ellos desviarte pero sólo pueden extraviarse a sí mismos y no pueden perjudicarte en nada alá te ha revelado el libro el corán y la sabiduría la sumna y te ha enseñado lo que no sabías el favor de alá sobre ti es grandioso en muchas de las conversaciones secretas no hay ningún bien salvo que sean para realizar una caridad una buena acción o reconciliar a los hombres quien haga esto anhelando con placer a alá le agraciaremos con una recompensa grandiosa quien se aparte del mensajero después de haberse evidenciado la guía y siga otro camino distinto al de los creyentes le abandonaremos y lo ingresaremos al infierno que mal destino alá no perdona que se le atribuyan copartícipes pero perdona fuera de ello a quien le place quien atribuya copartícipes a alá se habrá desviado profundamente invocan en vez de él a deidades femeninas en realidad sólo invocan a un demonio rebelde satanás alá maldijo a satanás y este replicó seduciré a una gran mayoría de tus siervos y les desviaré les daré falsas esperanzas les ordenaré que hiendan las orejas del ganado marcándolas como ofrenda para falsas deidades y que alteren la creación de alá quien tome a satanás como amigo en lugar de alá estará evidentemente perdido les hace promesas y les da falsas esperanzas pero satanás no les promete sino algo ilusorio para ellos el infierno será su morada y no encontrarán escapatoria a los creyentes que obren rectamente les ingresaremos en jardines por donde corren los ríos en los que vivirán eternamente la promesa de alá es verdadera quien tiene una palabra más veraz que la de alá no será según lo anheléis ni lo que anhele la gente del libro quien haya obrado mal será castigado por ello y no encontrará fuera de alá ningún protector ni salvador quien obre piadosamente sea hombre o mujer y sea creyente ingresará al paraíso y no será tratado injustamente en lo más mínimo quien practica una mejor religión que aquel que se somete a alá es benefactor y sigue la religión de abraham que era monoteísta alá hizo de abraham uno de sus siervos más amados a alá pertenece cuanto hay en los cielos y la tierra alá todo lo abarca con su conocimiento te consultan acerca de la herencia de las mujeres di alá os indica al respecto y también lo que ya se os había revelado en el libro sobre las huérfanas a las que aún no le habíais otorgado lo que les correspondía y con la que os gustaría casaros y acerca de los niños indefensos y también respecto a tratar con equidad a los huérfanos y sabed que no realizáis ningún bien sin que alá esté bien enterado de lo que hacéis si una mujer temiese que su marido no cumpliere con las obligaciones para con ella o la rechazare entonces no incurrirán en falta si llegan a un acuerdo para evitar el divorcio pues ello es lo mejor el alma es propensa a la avaricia pero si hacéis el bien y teméis a alá sabed que alá está bien enterado de cuanto hacéis no lograréis ser justos con vuestras mujeres aunque así lo deseáseis no os inclinéis demasiado por una de ellas dejando a otra como abandonada si sois rectos y teméis a alá sabed que alá es absorvedor misericordioso pero si se divorcian alá hará que cada uno pueda prescindir del otro por su gracia alá es vasto sabio a alá pertenece cuanto hay en los cielos y la tierra hemos ordenado a quienes recibieron el libro antes que vosotros y a vosotros también temor a alá si no creéis a alá pertenece cuanto hay en los cielos y la tierra alá es opulento loable a alá pertenece cuanto hay en los cielos y la tierra alá es suficiente como protector oh hombres si él quisiera os exterminaría y os reemplazaría por otros alá tiene el poder para hacerlo quien anhele la recompensa de la vida mundanal sepa que alá dispone de la recompensa de esta vida y de la otra alá es omnioyente omnividente oh creyentes sed realmente equitativos cuando deis testimonio por alá aunque sea en contra de vosotros mismos de vuestros padres o parientes cercanos sea el acusado rico o pobre alá está por encima de ellos no sigáis las pasiones y seáis injustos si dais falso testimonio o rechazáis prestar testimonio ocultando la verdad sabed que alá está bien informado de cuanto hacéis creed en alá en su mensajero en el libro que fue revelado a su mensajero y en el libro que fue revelado anteriormente quien no crea en alá en sus ángeles en sus libros en sus mensajeros y en el día del juicio se habrá desviado profundamente por cierto que quienes crean y luego renieguen después vuelvan a creer y luego renieguen otra vez incrementando su incredulidad alá no ha de perdonarles ni guiarles anuncia a los hipócritas que sufrirán un castigo doloroso acaso toman a los incrédulos como aliados en vez de los creyentes y buscan a través de ellos el poder sepan que el poder pertenece totalmente a alá os ha sido revelado en el libro que cuando escuchéis que se rechazan los preceptos de alá o se burlan de ellos no os quedéis reunidos con quienes lo hagan hasta que no cambien de conversación porque si no seréis igual a ellos alá congregará a todos los hipócritas e incrédulos en el infierno ellos os acechan cuando obtenéis una victoria con la ayuda de alá dicen acaso no estábamos con vosotros pero si los incrédulos logran un triunfo parcial dicen acaso no os ayudamos para vencer y os defendimos de los creyentes alá juzgará entre vosotros el día de la resurrección alá no concederá a los incrédulos la victoria sobre los creyentes los hipócritas pretenden engañar a alá pero es él quien les engaña cuando se levantan para hacer la oración lo hacen desganados solo la hacen para ser vistos por los demás y no recuerdan a alá sino poco los hipócritas vacilan entre ellos los creyentes y los incrédulos no se inclinan por unos ni por otros a quien alá desvía no podrás encaminarlo oh creyentes no toméis a los incrédulos como aliados en vez de los creyentes pretendéis darle a alá una prueba evidente en contra vuestra los hipócritas estarán en el lugar más profundo del fuego y no tendrán quien les salve excepto quienes se arrepientan rectifiquen aferren a alá y practiquen la fe sinceramente por alá ellos estarán junto a los creyentes y alá concederá a los creyentes una recompensa grandiosa ¿para qué iba alá a castigaros si sois agradecidos y tenéis fe? alá es retribuyente omnisciente a alá no le place que habléis con términos impropios en público pero no seréis castigados si lo hacéis en respuesta a una opresión alá es omnioyente omnisciente si manifestáis una buena obra o la ocultáis o si perdonáis algún mal sabéis que alá es remisorio poderoso por cierto que quienes no creen en alá ni en sus mensajeros y pretenden hacer distinción entre la fe en alá y sus mensajeros diciendo creemos en algunos y en otros no intentando tomar un camino intermedio son los verdaderos incrédulos y a los incrédulos les tenemos reservado un castigo denigrante pero quienes crean en alá y en sus mensajeros sin hacer distingos de fe entre ellos él les concederá su recompensa alá es absorvedor misericordioso la gente del libro los judíos te piden que hagas descender un libro del cielo ya le habían pedido a moisés algo de mayor magnitud cuando dijeron haznos ver a alá claramente y fueron fulminados por un rayo debido a su iniquidad luego adoraron el becerro tras haber recibido las evidencias pero les perdonamos y concedimos a moisés pruebas evidentes elevamos las montañas por encima de ellos para que aceptaran el pacto de seguir la Torah y le dijimos ingresad por la puerta prosternados y no quebrantéis el sábado por cierto que concertamos con ellos un pacto firme y no te sorprendas oh mohamad que te pidan que hagas descender un libro del cielo cuando ellos quebrantaron el pacto no creyeron en los signos de Alá mataron a los profetas injustamente y dicen no podemos comprender tus palabras no es así sino que Alá endureció sus corazones por su incredulidad y no aceptaron sino a algunos de los profetas anteriores tampoco creyeron en el Mesías y manifestaron contra María una calumnia gravísima acusándola de inmoral y dijeron hemos matado al Mesías Jesús hijo de María el mensajero de Alá pero no le mataron ni le crucificaron sino que se les hizo confundir con otro a quien mataron en su lugar quienes discrepan sobre él tienen dudas al respecto no tienen conocimiento certero sino que siguen suposiciones y ciertamente no lo mataron Alá lo ascendió al cielo en cuerpo y alma Alá es poderoso sabio entre la gente del libro no habrá nadie que no crea en él Jesús antes de su muerte después de descender otra vez a la tierra el día de la resurrección atestiguará contra ellos debido a la iniquidad de los judíos les vedamos cosas buenas que antes les eran permitidas y por haber desviado a muchos del sendero de Alá por lucrar con la usura siendo que se les había prohibido y por apropiarse de los bienes del prójimo indebidamente y por cierto que les reservamos a los incrédulos de entre ellos un castigo doloroso pero a los sabios de entre ellos y a quienes creen en lo que te fue revelado y lo que fue revelado antes de ti a los que hacen la oración prescrita pagan el sacat a quienes creen en Alá y en el día del juicio a ellos les daremos una recompensa grandiosa por cierto que te hemos concedido la revelación como lo hicimos con Noé y con los profetas que le sucedieron asimismo revelamos a Abraham Ismael Isaac Jacob a las doce tribus Jesús Job Jonás Aarón y Salomón y concedimos a David los salmos Te mencionamos oh Mohammed algunos de los mensajeros que enviamos y otros no y sabe que ciertamente Alá habló con Moisés directamente A estos mensajeros enviamos como albriciadores y amonestadores para que los hombres no tuvieran argumento alguno ante Alá luego de que se les presentasen Alá es poderoso sabio Alá atestigua que lo que te reveló oh Mohammed comprende parte de su sabiduría los ángeles también lo atestiguan pero es suficiente Alá como testigo por cierto que los incrédulos que desviaron a los hombres del sendero de Alá están extraviados profundamente a los incrédulos que obren injustamente Alá no les perdonará ni les guiará salvo por el camino que conduce al infierno en donde morarán esto es para Alá algo fácil oh hombres os ha llegado el mensajero con la verdad de vuestro Señor creed pues esto es lo mejor para vosotros y si no creéis sabed que a Alá pertenece cuanto hay en los cielos y la tierra Alá es omnisciente sabio oh gente del libro judíos y cristianos no os extralimitéis en vuestra religión no digáis acerca de Alá sino la verdad ciertamente el Mesías hijo de María es el mensajero de Alá y su palabra sé que depositó en María y un espíritu que proviene de él creed pues en Alá y en sus mensajeros no digáis que es una trinidad desistid pues es lo mejor para vosotros por cierto que Alá es la única divinidad glorificado sea es inadmisible que tenga un hijo a él pertenece cuanto hay en los cielos y la tierra es suficiente a Alá como protector el Mesías no menosprecia ser un siervo de Alá como tampoco los ángeles allegados quien desdeñe adorarle y se ensobervezca sepa que todos juntos serán resucitados y congregados ante él pero los creyentes que hayan obrado rectamente serán retribuidos completamente y les concederá aún más de sus gracias en cuanto a quienes hayan desdeñado adorarle y se hayan ensuervecido les condenará con un castigo doloroso no encontrarán fuera de Alá ningún protector ni salvador oh hombres os han llegado pruebas de vuestro Señor y hemos hecho descender a vosotros una luz evidente el sagrado libro el Corán en cuanto a quienes creyeron y se aferraron a Alá él tendrá compasión de ellos les agraciará y les guiará por el sendero recto te pedirán tu veredicto diles Alá os da el suyo acerca de quienes no tienen padres ni hijos si un hombre muere sin dejar hijos pero si una hermana esta heredará la mitad de lo que dejaré y si ella muere sin dejar hijos él la heredará si el difunto deja dos hermanas estas heredarán dos tercios de lo que dejare si tiene hermanos varones y mujeres a cada varón le corresponderá lo mismo que a dos mujeres Alá os aclara esto para que no os desviéis Alá es sobre todas las cosas omnisciente que no o o o o o o o